Ya está cerrada con tres candados y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo Me quieran Han de pensar que estando enterrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados van a poder A mí detenerme Pero la puerta no, no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Sí, señor!